Amigos del Blog de la Lucha, sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión y pues vean nada más con quien me encuentro, con toda una figura de la lucha libre, terminando una conferencia de prensa. En Monterrey, en Monterrey después de cuatro años, así que imagínate, aquí está hablando con el Mesías, la crema de la crema de la crema de la crema de la crema, el papá de los pollitos que reparte el bacalao, el cremoso para todos ustedes aquí, después de cuatro años de vuelta. ¿Qué se siente pisar las tierras? Digo, no tenemos agua, pero sí pisar Monterrey. Yo sentía como que había mucha mosca por todos los lados, pero que habrá sido, pero era que no tienen agua, pero no, afuera de broma. Pero sí, me siento muy bien, me siento muy contento, me siento pues otra vez de vuelta a un territorio que hice mucho, 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 mucha historia aquí en Monterrey. Entonces, volver de nuevo y volver, pues como todo el mundo se cree que estoy volviendo como que a AAA, pero no, no, simplemente es un evento y que quede muy claro eso, ¿sí? Entonces, pues todo me siento muy contento. Que precisamente mucha gente dice, el Mesías regresa, no regresa. Digo, yo creo que ya tiene mucho tiempo que le han preguntado si va a regresar o no a AAA. Sus fans lo quieren ver ahí. Sí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si me explico, entonces son cosas que yo le di a AAA 13 años, todo el mundo lo sabe. Y pues me fui por unas ciertas razones y creo que todavía sostengo esas ciertas razones y todavía pues, cuando sea el momento, pues hay momentos, pero el momento todavía está en el mismo momento. Creo que hay muchas cosas que hacer, hay muchos proyectos que hay que hacer. Ahora mismo, pues estoy ajuntando otra vez, reúpando el concepto de la secta del Mesías. Entonces, yo creo que eso no va a llevar a abrir otras puertas y creo que no es el enfoque que le quiero dar hasta ahora. Si en algún momento se llega la oportunidad de regresar a AAA, ¿la aceptaría? ¿Cómo lo hizo Cibernético, Charlie Manson, El Zorro? Mira, lo que pasa es que yo soy una persona muy diferente a todo esto, entonces yo no te puedo decir si sí ni no, pero tampoco te voy a decir que voy a ir ahora. Si me explico, simplemente es que yo tengo mis proyectos, tengo mis enfoques y tengo unas metas que cumplir y creo que la cesta está envuelta en todo esto. Entonces, yo creo que hay otras grandes cosas que hay que hacer que estar enfocado en ese tipo de situación. Y hoy en la conferencia de prensa que vimos hace unos momentos ante Psycho Clown, se calientan los ánimos, Psycho Clown, reto directo contra el Mesías, independientemente de este evento, quiere la cabellera, ahí se llega a los golpes. A mí no me dio los golpes porque es un empujoncito de nena que tiene él, así me pega a mi mujer como dice. Pero mira, te digo una cosa, creo que una era y la otra era, estamos hablando de una generación nueva, porque no creo que sea nueva, ya lleva años en este tipo de negocio de lucha libre. Y yo llevo 27 años en lo que es la lucha libre profesional a nivel mundial. Pues mira, siempre va a haber problemas y disputas de quién es el mejor y de quién es quién. Mira, como siempre lo he dicho, aquí tú me puedes decir, aquí me puedes hablar y las palabras se las puede llevar el viento. Aquí en realidad es que los hechos respaldan las palabras. A mí mismo vas a decir dentro del ring y vas a demostrarme a mí y al público completo si eres de verdad el payaso que sé yo qué. O es un simple payaso como el otro. Porque los dos para mí son unos payasitos. Y bien payasos que son porque hacen unos chistes que me están dando de reír. Que la que quiere mi cabellera, eso es un chiste de payaso. Que la cabellera de usted es cotizada porque solamente... Pero es un chiste de payaso, sí, eso es una payasada. Entonces, que se ponga, que ponga los pies en el piso. Yo creo que el chamaco, creo que la triple A le dio mucho consentimiento y yo creo que perdió el... ¿Quieren correr? No, espérese. Tiene que agarrar y traer la mano. Es luchísticamente, no digo que la tiene, te falta todavía. A mí te falta, porque no soy luchador nacional. Soy mundialmente. Entonces, relájate, pon los pies en el piso. Como te digo yo, Psycho. Cuando quiera, como quiera. Y a la hora que quiera. Yo no tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ni a los grandes luchadores que pasaron por mí. No les tuve miedo y tampoco les di. Ni siquiera un pequeño paso para atrás. Así fue hacia adelante y como te digo, cuando quiera, como quiera, aquí está el Mesías para ti y para quien quiera. El próximo 3 de julio viene, este domingo ya, cibernético en su esquina. Así es. Gran aliado, alianza arriba del cuadrilátero. Mira, somos de la misma época, creo que todo el mundo sabe, somos la pareja dinámica, una pareja en sueño. Creo que va a estar deseoso que llegue el domingo porque creo que eso eran muy pocas veces que tú ves al Mesías con triple A. Y porque cibernético ya se integró a la familia triple A, pero yo no. Yo no estoy, soy un luchador independiente y pues creo que es una lucha muy, muy especial. Así que le exhorto a todo el mundo que vaya este domingo, que vea este tipo de lucha porque creo que es como el Cometa Halley, pasado de una vez mil años. Así es. Así que entonces tienes que llegar, disfrutártelo y gozarte ese evento. ¿Y usted cómo se siente de ser una de las figuras que marcó época en triple A? Y marcando todavía, y pateando trasero todavía, como debe ser. Hablando por ejemplo en triple A, aquella rivalidad, aquella lucha histórica con Dr. Wagner Jr. Más de una hora que no ha sucedido, 14, 13 años después, con la lucha contra Elia Park. Sí, seguirán 14, se llegará 18, seguirán 20, porque, digo, de la que podrán haberlas. Pero yo creo que la única y la pionera es lo que fuimos nosotros. Que esa es la que estableció la historia para que todo el mundo pudiera marcar otra historia diferente. ¿Tú sí me explico? Yo creo que lo primero es lo primero. Y eso se quedó marcado en la historia. Y pues, en realidad, esas situaciones, como dice Elia Park, el Dr. Wagner, el perro aguayo, que para descase, Junior. Entonces, son cosas que marcaron, marcaron. Y esas personas, pues entonces ahora tienen que venir a este evento porque estamos hablando de retos. La nostalgia. Pero van a ver, van a ver próximamente ese domingo lo que va a ser nostálgico de verdad. De que cuando vengan esa secta del Mesía y el Mesía juntos, va a haber otra cosa y muy diferente. Así es. Pues, por último, un mensaje a Psycho Clan y a Pagano, que si están viendo esta entrevista, pues, que se pongan... Mira, a ustedes dos, a ustedes dos que son los payasitos de triple A, porque son payasos. No luchadores, payasitos. Aquí te está hablando el luchador, el cremoso, el papá de los pollitos, el que reparte el bacalao. Te voy a decir una sola cosa. Llegas el domingo, me demuestra lo que me dijiste porque las paradas se las lleva el viento y te voy a decir una cosa. Ni tú ni nadie van a pasar por encima de mí. Así te digo una cosa. Ven bien preparado porque yo lo estoy desde que nací. Así que te veo la cara a Psycho y el pinche Pagano ese también. ¿Les guste o no les guste?